Bienvenido a Guadalupe TV, tu canal comunitario, por el civismo y la cultura de nuestra comunidad. Esta semana se sienta que Guadalupe en su administración está comprometido en su totalidad a ayudar a todas las mujeres, a sacar proyectos para ellas, para que laboren, para que estudien. Tenemos esta oportunidad que la tenemos que aprovechar las mujeres y es que con las mujeres en el consejo vamos a lograr que Guadalupe dé un giro total y que sea la mujer sea incluida, que sea incluida en todas las decisiones que se tomen a nivel administrativo. Esta es nuestra oportunidad, mujeres guadalupanas, para que la postemos al futuro de nuestras familias, de nuestros hijos. Por eso las invito a que se unan al Consejo de Guadalupe que está dirigido por mujeres.